Las Fuerzas Armadas cumplieron con su deber al defender a miles de sinaloenses durante el enfrentamiento que tuvieron con delincuentes hace unos días en Culiacán. Por ello debemos rescatar el valor y honor de las Fuerzas Armadas, la Marina y el Ejército Mexicano, la admiración y respeto por su entrega y el amor a este país. Pocas organizaciones militares en el mundo están sujetas al nivel de exigencia y escrutinio como las Fuerzas Armadas de México. Cada una de sus operaciones es sometida a la más exhaustiva revisión a fin de verificar que cumpla con un estricto marco de protección y respeto a los derechos humanos. Los mexicanos estamos convencidos que ustedes, soldados y marinos de México, merecen nuestro apoyo y ferviente solidaridad.